Saludos a todos los líderes de nuestra iglesia de la Asociación Adventista del Este de Puerto Rico. Les habla el Pastor Edgardo Ortiz, Director de Vida Familiar. El Ministerio de Hombres de la Asociación Adventista del Este estará llevando a cabo el primer retiro Simplemente Hombres los días 2-3 de agosto en el Centro de Convenciones Eliezer Meléndez, ubicado en la calle Julio Andino 501 en Villa Prades, Río Piedras. Estarán como invitados los pastores Florencio Bueno de la Asociación del Alto Columbia en Washington State y Sergio Rodríguez de la Asociación de Texas. En la adoración, los cuartetos Homorway y Majestad. Los animamos a que motiven a todos los hombres de sus iglesias y junto a sus pastores separen esta fecha, 2 y 3 de agosto, para que sean parte de la transformación de este ministerio para este tiempo. Identifiquen amigos o familiares que no son Adventistas e invítenlos para que sean parte de esta iniciativa. Para más información se pueden comunicar 787-758-8282, excepción 229 con el Departamento de Vida Familiar. Recuerden, 2-3 de agosto, Centro de Convenciones Eliezer Meléndez, Retiro del Ministerio de Caballeros de la Asociación Adventista del Este. Recuerden, 2-3 de agosto, Centro de Convenciones Eliezer Meléndez,